El jinete llegó, en el hipismo llegó, metizando llegó, chaveleando llegó, el jinete llegó, chinameando llegó, en la barrera llegó, ahora sí se pasó Para qué, 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 para qué Para no estar penando Sí señor, estado especial para la isla de la palma, sí señor Bueno Lo guardamos porque el que se lo merece, se lo merece, así es Ya tenemos un ganador, vamos a ver en Quintal, de concentrado Seu, vamos a ver a quien elimina, produciendo al parado, miembro de la junta directiva El veintiuno queda fuera del concurso Aquí en Belinando, Felipe Reyes El cuarenta y cuatro acá, fuera, yuanecita, novia, típica, que las manos nos van a decir el número de ganadores El número diez, el número diez, el que se incluyó, el número diez, se incluyó, el número diez, se incluyó, un quintal de concentrado Seu Y el nombre Tamari Moreno, que la dignidad es decir Y que bonito de hacerlo con la palestra, porque es la esposa del jefe, el doctor Alonso Seguir Y ustedes han tenido la transparencia con la que se hizo el de los tres Los hermanos del premio para el primer ganador, nosotros queremos pedirle a todos ustedes que nos acompañen a la realidad del recorrido del Índico Felicidades a los ganadores Continuamos con más rifa en la entrega oficial del reconocimiento Señores, queremos recargar, las inscripciones están abiertas ¿Cuántos? ¿Cien? ¿Cien? ¿Ciento cincuenta? Las inscripciones están abiertas A inscribirse Oye, 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 oye Sí, hola, 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 hola Bárbaro Bárbaro Ok, bienvenido Desde Tipistosa La inscripción está abierta No, 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 no ¡Gracias! 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 Y queremos agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Que regalo, te rides! ¡Sigaron! ¡No hay disparo! ¡ YouTubers! ¡Sigaron! Non hay disparo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 y 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